Joel Santos Adelante, proseguiré mi camino Evitando fracasar con otro amor Olvidando todo lo sucedido Y perdonando todo sin record No te cuardo el coro Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien ni mal de mi Olvida no soy yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor El amor no pudo ser posible Que penetrara en ti Ni en mi ansiedad Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres Todo te alobar No te cuardo el coro Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien ni mal de mi Olvida no soy yo Seré mucho mejor No te cuardo el coro Fácil es para ti Ya que tienes otro amor Muchas gracias Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás jamás No, 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 jamás No te cuardo el coro Eres libre de ti Pero te cuardo el coro Pero te cuardo el coro Que no hables bien ni mal de mi Olvida no soy yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás jamás 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 Jamás